Nuestros amigos de Óptica Caroní, de más de 40 años de experiencia en Venezuela, abren sus puertas aquí, en el sur de la Florida, con Helios Optical. Puedes buscar esos anteojos que estás buscando y tanto necesitas, los de sol, los de ver y, por supuesto, hacerte tu examen de la vista con los mejores profesionales con cita o sin cita previa. Así que aprovecha este descuento que tienen de cristales completamente gratis, solo para ti, para que veas bien y nos andes buscando el papelito que no veo, que no enfoco, que necesito una persona que por favor me ayude a leer. Por favor, entra en nuestra página web www.heliosoptical.com y síguenos en nuestras redes, arroba Helios Optical FL, para el servicio de tu vista. Ven y verás. Vamos a presentar aquí, en este escenario, y después les hago unas preguntas a ellos, nuestra gente de C4 Trío, con desorden público. Gracias. 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 Que algún día sea historia este prego en esta añoranza Que devuelvan la alegría y que se acabe la rabia ¡Sí! ¡Vaya! ¡Sí! 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 ¡Experimentos de la música venezolana! ¡Aplausos para 104 tríos! Y este coro dice, a ver Falle de balas, vi bueno 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 ¡Vaya! Muchísimas gracias, muchísimas gracias Este ensamble musical que ustedes están viendo acá en escena Se reunió hace algunos años justamente en la ciudad de Caracas Para hacer este experimento de llevar canciones Que originalmente fueron compuestas en otros ritmos, en otros géneros Y entonces la duda ¿Es posible que la música de raíz tradicional venezolana Sea lo suficientemente amable como para abrazar a músicos y a canciones? Por supuesto que fueron, como ya dije, concebidas bajo otras directrices creativas La respuesta definitivamente es sí Tanto así, y esto lo digo con humildad pero también con una alegría fantástica Tanto así que el álbum que hicimos juntos El Pa' Fuera, así se llama Pa' Fuera Ese álbum llegó incluso a tener nominaciones en el US Grammy Y además es maravilloso porque es la primera vez que el 4 venezolano Obtiene una distinción, un reconocimiento de tal estatura en este país Que también es muy amable Bien Puro maestro y gran inspiración para los músicos Todos los músicos de Venezuela, gracias Gracias por invitarme Bueno, vamos a hacer una canción más Aprovechando también brevemente para informarles que el día de mañana Ya George lo adelantó Pero permítanme por favor subrayarlo El día de mañana, mañana 30 Por cierto, mañana es la beatificación de José Gregorio Sí, 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 sí Mañana 30 Acá justo al lado En La Scala Estaremos presentándonos Esto es pues un abreboca de lo que podrán disfrutar mañana Si es que se animan a venir Ojalá que sí Y bueno, esta canción que también está cargada de buena vibra Y también habla de la fuerza de nuestro país Nuestra interesa Nuestras ganas de echar pa'lante a pesar de los pesares Esta canción dice así, profesor Muchísimas gracias, bendición Gracias, gracias, gracias Qué amable Vivo en un lugar que despierta bajo un mismo sol Entre millones de corazones que palpitan con fuerza Y hacen que la tierra tierra Gente que está cansada De crisis, misteria y guerra urbana Gente que trabaja y piensa Trabaja y piensa Que trabaja duro y sin recompensa Sin recompensa Con buena vibra Digo entre gente que tiene paciencia y esperanza Que sabe que las cosas buenas llegan pero suelen ser las que más tardan Gente que quiere echar pa' fuera la ignorancia La corruptela y la flojera que son las peores consejeras Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Pa' que se caigan los malparados Que traban la puerta, traban la puerta, pero que traban la puerta Pa' que se vayan esos vampiros, así se hablan nuevos caminos La tierra tiembla Oh, la tierra tiembla Oh, la tierra tiembla Oh, la tierra tiembla Oh, y yo Yo no me voy de aquí hasta que revienta Y aquí no me voy, yo no me voy de aquí hasta que revienta Tengo un asistro africano, tengo un hermano latinoamericano Tengo un primo al que le llaman y yo le entiendo de racismo Solo pide que le dejen tranquilo y mientras tanto El norte sigue mirando hacia abajo y el sur se me basa Así mismo y se está hinchando ¿Qué pasa mi gente? ¡De nuevo! Con el sonido del calipso de Guayana ¡Qué bonita Venezuela! ¡Qué bonita Venezuela! ¡Qué bonita Venezuela! Bonita vamos a hacer un ejercicio de buena vibra Para que este momento quede impregnado De la mejor luminosidad que nosotros podamos lanzarle al universo Así lo digo chicos, ¿qué importa? Yo digo Ok, el ejercicio es Primero aprenderse un coro muy sencillo que es Oh, oh, oh Eso no tiene ciencia Pero igual lo vamos a ensayar para que quede fino ¿Sí va? Entonces yo digo La tierra tiembla Oh, oh, oh 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 Pues déjenme decirles que es muy bueno el ensayo Muy bueno Pero esa es la primera de las asignaciones que tienen en este momento La segunda asignación Aunque sé que hay varias personas con sus teléfonos encendidos Pero la segunda asignación es que todo el mundo me levanta la mano ya Oh, oh, oh Bien, bien, bien Que finísimo Y ahora las manos van conmigo para los lados Uno, dos y tres Vámonos Esto se ve increíblemente bonito Y ahora le sumamos el coro La tierra tiembla Oh, 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 oh La tierra tiembla Oh, oh, oh La tierra tiembla Oh, oh, oh La tierra tiembla Bellísimo Una más y terminamos con más fuerza Tiembla Ay, la tierra tiembla Ay, la tierra tiembla Ay, que tiembla, que tiembla, que tiembla la tierra Y en Miami, como dice Venezuela Sí, muchísimas gracias Sí, muchísimas gracias Oh, oh, oh Un aplauso para C4 Trio Muchísimas gracias Muy buenas noches Gracias por el cariño Gracias, gracias Con C4 Va a temblar Va a temblar Con C4 Con C4 Un abrazo Muchísimas gracias Gracias, Blanco Bendiciones Muy amables Gracias ¡Gracias, Blanco! ¡Gracias, Blanco! ¡Gracias, Blanco! ¡Gracias, Blanco! ¡Ya va, pero! ¡No te vayas! Gracias por venir, de verdad Gracias por estar acá en el show Gracias por compartir con nosotros hoy De verdad Encantado de tenerlos acá Eso ya se lo dijo a ellos Yo no sé Vengan para acá Para que hablen con nosotros Se me pone un compromiso a mí ¿Quieren contactar a nosotros? Bueno, dicen Dicen que otra Pero con la condición de que vengan mañana ¡Gracias, Gracias, Gracias! Bueno Yo me voy ¡Gracias, Gracias, Gracias! Me subo después Es que no sabíamos que íbamos a triunfar Y no tenemos nada preparado Porque además este concierto Es con una sección de metales Propio de desorden público Y no tenemos más nada preparado ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a ver qué pasa con esto Aunque no esté en la sección de metales Vamos a arriesgarnos ¡Wow! Empecé a sudar ¡Qué bien! ¡Vaya! Eso sí, dale rápido Rápido, rápido, rápido Bueno, vamos a ver qué pasa Muchísimas gracias Gracias, gracias ¡Alla cayó! 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 Y dibujaron su muñequito Ety sin la cena ¡Qué pena! Dibujaron su muñequito Ety sin la cena ¡Qué pena! Le pitaron su muñequito Ety sin la cena ¡Qué bola! Dibujaron su muñequito Ety sin la cena San primero te rindo Tú le topa con tributo En tu salta En el mundo de consumo Sacando el jugo De cualquier manera Voy pa' la cara ¿Cuál es el tamaño de la moda de pasión? ¿Cuánto me cuesta de ese par de zapatos? ¡Pero quédame ese piso un poquito que quiero! ¡Picho que te dejo medio fuerte en el suelo! ¡Corre! ¿Por qué le duelen los pieses? ¡Piense! Aunque no sea de sudalle el hambre el desempleo ¡Qué desgracia! ¿Quién nos salva? ¡Conmigo! ¡Ayacayo! 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 Y dibujaron su muñequito en tiza en la cera ¡Ciinial que pena! Dibujaron su muñequito en tiza en la cera ¡Ciinial que pena! Dibujaron su muñequito en tiza en la cera ¡C�que bola! ¡Le pintaron su muñequito en tiza en la cera! ¡Ay! ¡Venga! Detrás de ti baila el loco ¡Baila! El que aspira tenerte Fácil, pero nunca gratis Venga, sin saberlo ese va a cobrar Mana paga, ¿quién lo manda? Placa, se le veía en la cara Bajo esa cuenta Que amaneció en la cera, cera Coca loca, que el pez muere por la boca Ay, 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 a veces por la nariz 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 Trabando una canción Chocolate, chocolate Va saliendo de la escuela Tres en la hermana que está dando vuelta en su cabeza El cuento aquel, pero que en edad que se pierde no regresa No regresa pa' su casa Ay, 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 a la esquina agarra de partillas palacera Una partida vagabunda en la espalda le alcanza Fulina de chocolate, chocolate, chocolate Ahí quedaste Mancha la calle, mancha la historia Mancha de lágrimas sin color A esta ciudad, madre que llora inconsolable Ay, no Ay, no Ay, no No más, no Ay, no No, no No, no No, no No, no 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 que no No que no Ay... 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 Allá cayó, allá cayó, allá cayó Ya terminaste de ver todos los programas Ahora lo único que resta es que te suscribas ya mismo Aquí en mi canal para que te lleguen todas las actualizaciones De toda la programación que tenemos durante la semana Si no, la vida no te deparará ese sexo salvaje Que tanto deseas en tu corazón Suscríbete ya para que la vida te sonría Gracias por ver el video